¡Muy buenas! ¡Melusines! ¡Acá estamos en el episodio 3 de la temporada final de The Walking Dead! Pero les tengo una mala noticia. No está en español, así que van a tener que leer los subtítulos. Básicamente, en el capítulo pasado nos encontramos con Lily y el de mi pobre Angelito. Ellos atacaron la escuela y como tienen la experiencia de manejo de armas de un pato, perdieron y secuestramos a este señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Boludo, parece una vieja que llora, ¿no? ¡Parece un niño! Bueno, tan feo no era para ponerle así una toada, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora es Dios! ¡No me importa! ¡Suscríbete al canal! ¡Uuuuuh, perdón! ¡Pero Mitch interpretaba a Sonic y murió! ¡¿Qué tenía que ver Ten?! ¡Cállate esa mierda! ¡Alguien tiene que decirlo! ¡Es lo que todo el mundo está pensando! ¡Ten! Quisiera que lo hurtara, ¿sabes? Para que lo hagan hablar, pero... ¡Pero no lo podía! Es que la diferencia entre vos y yo es que yo gobierno el inframundo, amor. ¡Hola, bebé! ¿Cómo andás? ¡Ay, qué cojita! ¡Cómo rompe la bola con la pitolita, ¿no? ¡Oh! ¿No se ve tan pacífico? ¡Rise y brillo, a*****! ¡Eso es la imagen de la salud! Che, ¿qué tanto más podremos romper a este hombre? ...que necesito ser, ¿ok? Solo quiero saber dónde Lily tomó a mis personas. No importa. A la vez que ella llegue allí, se va a volver y volver a mí. ¡Bienes que dame el tratamiento de cinco estrellas! ¡Tratamiento de cinco estrellas! ¡Con gusto, Su Majestad! ¡No vas a hacer eso! ¡No tienes lo en ti! ¡Nada! ¿Vamos a hacer eso? ¡Oh, Dios! ¡Qué brutal! ¡No! ¿Por qué le pegaba, no? ¡En absoluto! Solo quiero traumar a ella y... La respuesta está en tu corazón. ¡Apagame a recordar esto! ¡Apagarlo! ¡Quemarlo! ¡O dejar que fume! ¡Mira! ¡Yo me preocupo por tu salud! ¡Y si te dejo fumar, te va a dar cáncer! ¡Esto es lo mejor! ¡Esto es no es bueno! ¡Esto es no bueno! ¡Esto va a morir, ¿verdad? ¡Eso espero! ¡Eso espero que sufre todos los momentos hasta que lo haga! ¡Eso es lo mejor! ¡Ese está destruido, hola! ¡Mirale la carita! Y Clementina está en plan... ¡Oh, ¿por qué soy así? ¿Me perdonas? Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sea abriendo las puertas de mi corazón. ¡No! Mi... Mi toda la vida... Todo lo que he tenido... Tengo con mis dos manos... Y mi voluntad... Para que mi cuerpo... Para que quede en mí... Para que quede en mí... Para que quede en control... Te diré dónde encontrar, Lily... Solo prometo... No te dejes de volar... No te dejes de volar... Ay, me siento culpable, boludo... Mira, Abel... Te debo una por el cachetadón que le diste a ella... Me alegro de verte, pequeñajo... ChС veterans Ay... Van que en un segundo me lo estiré... Valdazo de agua... Voy a usar el poder de las palabras... Sí, fumatelo, metetelo en el orto. ¡Bum! Tomá, morido. ¡Ah! A veces soy tan bondadosa. ¡AJ! ¡Movete! Espía a los saqueadores. ¿Y si mejor matamos a todos y nos robamos el bote? Kenny estaría orgulloso de mí. ¡Uy, moco! ¡Que no cunda el pánico! ¡Me lo voy a meter en el culo y nunca nos van a descubrir! ¡Déjalo! ¡Suscríbete! ¡Uvá! ¿Por qué respira tan fuerte? ¡Altos pulmones! Che, ¿por qué no le muestran la cara? ¿Qué onda? ¡Ay, mierda, Louie! ¡Noooo! ¡Ese es Minnie! ¡Qué genial! Es la casa de Mickey Mouse. ¡Me engaña a disfrutar! Es como... ¡Oh, Sten murió! ¡Pero sus botas! ¡Están bien! ¡Se salvaron! ¡Uuuu! ¡Bardo! ¿Sí, tenés algún problema, loco? ¡Sí, tengo un problema! Y llamó al soporte técnico, no sé. La única manera en la que vas a salvar a tu gente es de dejárselos. Bueno, yo les regalé a AJ y lo rechazaron. ¡Jódanse! ¡Bue, venite con nosotros! ¡No seas abortiva! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No me despido! ¡Es tu conciencia! ¡No le des bola! Boludo, me ven cara de psicóloga a mí ¿Por qué todos vienen a hablarme de sus sentimientos? Mirá, Tint será medio pavo Pero sigue siendo mejor que vos Le das un puñetazo en la cara Lo estoy traumando más, boludo ¿Dónde mierda está? Ah, ahí está Que no los mate Me viste cara de Gandhi a mí, qué onda Mirá, boludo, está ella y se da cuenta que es mala idea Bueno, no sé, hagamos el intento, qué sé yo Ok, manejamos la situación Todo bien, todo tranqui ¡Ay, no! ¡Se buggeó! ¡No puedo pasar! ¡Ah! ¡Pierda! ¡AJ, sacrificaste por la causa! James se percató de tu violencia A buenas horas ¡Upa! ¡Alta casa, boludo! Las regalías del K-Pop son buenas, ¿no? ¡Sigue a James! Me voy a parar acá y no le voy a hablar ¡Clim, ¿qué es esto? Es llamado un Salt Lake ¡Dámelo, dale! ¡Dámenlo, dale! ¡Soy una mierda! James, ¿por qué haces esto? ¡Son zombies, no pokémones! ¡No pokémones! Si quieres mi ayuda ¡No puedo ir, AJ! ¿Por qué todo yo? ¡Esto no va a salir bien! Te veo a los mocos ¡Ay, me miro feo! ¡Rajemo! ¡Holi! ¡Yo soy una de ustedes! ¡No tienen por qué sospechar de ti! ¡Eh! ¡Agresivo! ¡Ay, qué asco, boludo! ¡Tengo la cara al lado! ¿Esto se supone que tiene que ser un momento emotivo? ¿Qué onda? ¿Qué te fumaste, James? ¡Quiero un poco! ¡Ay! ¡Hola, pichoncito! ¿Tienes que crees que solo son monstruos? ¡Sí, son monstruos! ¡Pero necesito tu ayuda! Creo que podrías estar bien sobre que haya algo más para ellos ¿En serio? ¿Tienes que nunca conocí a alguien que entendió? Cuando dijiste que podría haber gente dentro de los walkers ¿Lo dijiste? ¡No! ¡Ni a palo! AJ aprendió el valor de la mentira Clementine es genial, boludo Te digo, es genial Ah, ¿amaste, Arnold? Ok ¿Qué estás pensando ahora mismo? Estás cortada Y se convirtiendo en un monstruo ¡Guau! Tu positividad me abruma Si te haces cortada Quiero que te comete también ¿Y soportarte también en la muerte? ¡Sí, cómo no! Patrolar es una cosa Ay, no Me vas a hablar de tus sentimientos ¡Loco! ¿Por qué todos me ven cara de psicóloga? ¡Yo mato zombies! ¡No atiendo corazones! ¿Vamos a hacer bajia negra? ¿Qué estás haciendo? Bueno Yo pensé que ya que podríamos morir mañana y nunca se va a ir a una real date Una cita ¿Y qué vamos a comer? ¡Puré de papa! ¡Mierda, AJ! ¡Iba a fabricar tu hermanito! ¡Revoltárselo a la cabeza! ¡Pobrecito! Bueno, en el fondo te quiero Pero no le digas a nada Así se habla Traigan la birra Peleamos mejor con resaca Willyrex ¿Qué pasa, brother? Me parece genial Hay que aprovechar el bujo ¡Mira esos pasos de baile! ¡Se los robaste al papá de Ross! Tengo tres años, boludo ¡Holy crap! ¿Cuántos de nosotros murieron? 34 Ustedes deberían dirigir un show infantil Es que son tan alegres ¿Sabes? Estos dos hubieran sido felizmente maravillados para siempre pero entonces yo tenía que ir a ser una vindictiva ¡Esta es la peor fiesta! Ché, esta canción es súper aburrida ¿Podemos poner otra, por favor? Boludo, esto es un flashback, ¿no? ¡Y esa es Clementine de la primera temporada! ¡Esperada! ¡Li! 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 ¡Qué lindo! Se ven con los gráficos de ahora ¿Por qué? ¿Por qué el tren? Siempre elegir el tren No estoy seguro Quizás porque esto es donde todo empezó Suena bien Y espero que podamos hablar sobre las cosas más ¡Li! 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 ¿Tienes un truco sobre eso? No puede ser fácil. Quiero darle a él un niño, pero sabiendo lo que es necesario para sobrevivir ahora. E.J. es increíble. He enseñado a él ser fuerte, y humilde, y capaz. Él sería tan orgulloso. ¿Tienes más que ya estoy? Wow. Just look at you. Just look at you. Time to go, Clementine. Tienes gente que te necesitan. Adiós, Lee. Tienes gente que cubren. Ahora solo necesitamos a tu amigo walker. ¡Está aquí! ¡Bien, señor! Estuvo ahí todo el tiempo. Él, uh, es tan genial. Ché, ¿habrá algún juego de The Walking Dead en el que no me tenga que cubrir con mierda de zombi? Jodeme que vamos a usar zombi de escudo, boludo. Yo soy Clementine, y esto es... Jackass. La carita de Willy por ahí. La carita de Willy por ahí. La carita de Willy por ahí. Ganella. Ché, pero se pegó la gorra con Poxy ran o qué? ¡No se le sale! Tengo talento por este juego. Tengo talento para este juego! ¡Ah! Katnissé, me decían a mí! ¿Quién es ahí? No, 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 no. ¿Qué fue? ¡Lo cago de trompada! ¡No! Minnie nos traicionó. Ya no puedo confiar en personajes de Disney. ¡Qué incómodo! No sé, yo mejor no digo nada. Soy una chica de pocas palabras. Bueno, si te querés quedar, ¿qué le voy a hacer? La vida sigue. Pero si yo me meto todo en el culo y ya no tengo nada, ¿significa que alguien me bajó el pantalón y me metió la mano para sacarme las cosas? ¡Cuánta maldad! Gracias, AJ. Por fin me ayudás en algo. Escape épico de prisión. Sale mal. ¡Ay, mierda! ¡Fue AJ! ¡Escucharon! ¡Le dijo Jess, meme! ¡Es la señora meme! ¿Dónde está Abel? ¡Está muerto! ¡Lo matamos! ¡Lo ponemos un cero en su cabeza! AJ me quiere ver muerta, boludo. ¡Así de fácil! ¡F***! Mirá, Lily, decí lo que quieras, pero el dios del bote está de mi lado. No podemos perder. ¡Oh, señor! ¿Por qué todos me cuentan de su vida? ¡Me tienen los huevos láseos! ¡Me va a pegar un tiro, boludo! ¡No! 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 ¿Qué pasó entonces, Minerva? ¡Lo maté! No, 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 por favor, ven! No, por favor, ven! ¡Oh, señor! ¡Este nena es Mike Tyson! ¡Valeo la pena! ¡Valeo la pena! ¿Crees que me puedes matar? ¡Sé que puedo! No, no puedo hacerlo. Vamos, vamos a tener un chat. Solo nosotros. ¡No! ¡No! ¡La única que puede malcriar a AJ soy yo! ¡Es mi pichoncito! Me encanta que no me escucha mientras... ¡Eh! ¡Mirá, Limón Agrio! ¡Evolucionaste por un culo! ¡Porque sos un grano en el culo! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ayúdenme! ¡Ayúda! ¡Luis! ¡Mátala! ¡Eso fue épico! Asqueroso, pero épico. No, no, no. A Jaime no, loca. Salve a tus amigos. Eso es lo que viste aquí para hacer, ¿no? A buenas horas de sacar el cuchillo, ¿no? Oh, pero AJ se lo hubiera clavado en la espalda, ¿me estás jodiendo? Es que es nuevo en esto de ayudar, no sabe bien qué hacer. AJ, espera. Me doy. Me doy. Ay, Lily, te vas a morir acá y ahora... AJ. Ella no es un peligro. James, no te metas, yo entraré al nene para esto. Hazlo, AJ. No. Dejalo, James. James, se está expresando el nene. Lily, no podíamos encontrar a la otra. Me está jodiendo que no escucho nada. Lógica de SkyBall. ¡Joder, la bomba! ¡AJ! ¡Uh, va! ¿Acá terminó? Qué intenso, boludo. Bueno, me parece que lo vamos a dejar por acá. Muchas gracias por ver este video, me alucine, y por darle apoyo a la serie. ¡Arre! El episodio 4 va a salir el 26 de marzo, así que vamos a tener que esperar. ¡Hasta la próxima, me alucine! ¡Bye! ¡Ouch! ¡Ouch! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!